la bellaquería de petro editorial los irreverentes bellaco es el término apropiado para referirse de acuerdo con la real academia española a una persona ruin y el adjetivo parece hecho a la medida del presidente de colombia gustavo petro cuestionado por sus adicciones desmanes y actuaciones inobles tanto de él como de su familia la opinión pública y más recientemente los organismos de control han criticado fuertemente que su esposa cual mujer de mafioso se esté valiendo de su condición para feriarse el erario viajando a todos los rincones del planeta en compañía de amigos asesores masajistas y demás la indignación frente a la conducta la señora al coser es perfectamente legítima los colombianos no tienen por qué sufragar los paseos de la esposa de petro ella es libre de ir a todas las capitales del mundo a menear vulgarmente sus caderas pero que lo haga de su propio peculio y no a costa de los contribuyentes en vez de acatar con humildad y talante republicano el pronunciamiento de la procuraduría en el sentido de que la esposa del primer mandatario no es funcionaria pública ni merecedora de viáticos oficiales petro cual pandillero de esquina salió como un maniático a poner en la picota pública a la señora esposa del expresidente iván duque si algo debe ponderarsele a doña juliana es su prudencia su esencia su sensibilidad y su sensatez ella jamás se comportó de manera distinta de lo que es una señora en toda la extensión de la palabra durante el cuatrienio anterior no se conocieron vídeos de la esposa del presidente masajeándose en una playa mientras pedía que le consiguieran alucinógenos ni paseando con amigos y tampoco por supuesto se le vio bailando en eventos públicos como una cabaretera los petro que se presentan como la familia presidencial actúan como nuevos ricos su permanencia del gobierno no ha servido para mimetizar su ordinariedad bien hizo el doctor duque al salir del paso a la bajeza de su sucesor un hombre con sentido del honor tiene siempre que depender así sea con su propia vida la dignidad de quien es la madre de sus hijos utilizar la imagen de mi esposa en una cuenta de redes sociales por parte de la cabeza del gobierno es una amenaza directa que evidencia la vileza de quien quiere montar un régimen de represión escribió el expresidente de la república el proceder de quien ejerce el poder en colombia es propio a los cerdos un tipo despreciable que no tiene limitación ninguna y que hizo evidente su sucia calaña al pretender desviar la atención de los válidos señalamientos contra su esposa pretendiéndolo a la dignidad de una mujer impecable como en efecto es la señora juliana ruiz